En el marco del debate sobre la juventud se realizó un panel en la Biblioteca del Congreso de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires organizado por la Asociación Civil Martín Castiluch. Hay un efecto de profecía autocumplida, que es justamente el miedo que nos quieren incorporar. Van a malversar sus derechos cívicos, van a ser manipulados, no van a estar a la altura de las circunstancias. Y ese mantra horrible que se repite, que lo repiten los diarios en cadena y que lamentablemente lo repite la política que sigue a veces la agenda de esos diarios en cadena, creo que hay que oponerse a todo tipo de estigmatización. Creo que hay una estigmatización muy profunda en donde se relaciona al joven con el delito, se lo relaciona con aquello que es peligroso. Y me parece que en ese sentido, tanto el INADI como el Ministerio de Educación estamos aunando realmente los esfuerzos para poder entre ambas instituciones y en definitiva entre todos los organismos del Estado y del Gobierno Nacional trabajar en ese sentido, para romper con esas caracterizaciones, para romper con esos viejos estigmas y empezar a desnaturalizar algunos conceptos que se fueron como arraigando en la sociedad durante mucho tiempo y que me parece que hoy más que nunca es necesario empezar a deconstruir eso y construir nuevos conceptos, nuevos valores y dotar a la juventud de ese empoderamiento que es tan necesario para construir una sociedad plural y democrática. Los adultos somos los que organizamos el mundo y evidentemente no lo organizamos del todo bien. No lo organizamos del todo bien respecto de muchas cosas, de muchas temáticas, respecto de construir una sociedad mejor y respecto de los jóvenes. Los jóvenes terminan siendo vistos, son casi objetos de consumo y no sujetos de derechos. Una sociedad justa es aquella en que todos sus miembros son sujetos de derechos. Y contribuir y ayudar a que cambie la mirada de la sociedad para que esto pueda suceder, creo que nos va a enriquecer a todos. Va a enriquecer naturalmente a los pibes, pero también nos va a enriquecer a los adultos, porque los pibes tienen en sí, por su propia naturaleza, una dinámica de cambio que muchas veces los adultos perdemos. Entonces, más allá de esto, yo creo que una comunidad donde se puedan realizar todos sus integrantes, todos sus sectores, muchos más los jóvenes, va a ser siempre una sociedad mejor que una que los limite. Yo soy militante actualmente y en la organización nuestra participan muchos jóvenes, menores de edad de 18 años y la verdad que los pibes tienen derecho a votar porque saben lo que hacen y de lo que están hablando. Que los pibes que están, porque también es cierto que hay pibes que no están involucrados en la política y que mucho pasa que en las casas los chicos a la hora de votar van a ir a votar lo que los padres dicen, poder armar espacios de concientización para que los chicos tengan voz y voto por vos mismos, por sí mismos y que ellos puedan elegir a quién votar.